¿Cuándo fue la última vez que cambió las pastillas de los frenos de su vehículo? Bueno, desde hace 25 años American Black se ha dedicado a la formulación de repuestos automotrices que se especializan, obvio, en estas pastillas para frenos. Han creado el mejor producto posible, la mejor calidad posible, precios por debajo de la competencia que logran esta relación precio-calidad. En esta temporada de lluvias, cuando ha habido este receso escolar, pues debemos pensar mucho más en proteger a la familia, actualizarnos en este sentido. Y además, si jale a su taller de confianza al momento de cambiar esos frenos del automóvil, la marca American Black, si no la tienen ellos, obténgala usted en shop.americanblack.com, se las lleva para que se las coloquen. Y algo muy importante, tienen esta garantía, por cierto, primero que son para cualquier vehículo americano, europeo y asiático, y después que están avalados por la SGS, el Standard Global Services, la compañía mundial líder en esta inspección, verificación y pruebas de certificación. American Black tiene para todos ustedes este 20% de promoción, por ejemplo, para los choferes de Lyft, de Uber, empresas corporativas con flotillas o rentacar. Ingresen en shop.americanblack.com para que tengan ese 20% de descuento. Bueno, ya saben que American Black, obviamente, son piezas originales que reemplazan a las originales. Voy con el general Antonio Rivero. ¿Cómo estás, general? Buenas noches, Carla. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te vas? Muy bien. General, ¿qué conclusión saca de ese anuncio de Diosdado Cabello? Mira, ah... Sobre su condición de salud, digamos, del COVID-19. ¿Nos puso a hablar de eso para no hablar de otra cosa o...? Mira, es factible, es factible que Odiguer estar poniéndonos a hablar de ese tema. Aquí hay o mentira o verdad. Cualquiera de las dos podemos ganar y debemos saber aprovechar el momento o, digamos así, analizando cualquiera de los dos escenarios en función de garantizar en el que el objetivo de salir de ellos debe estar sin obstrucciones, sin obstáculos y, por supuesto, ocupándonos de las acciones que hay que llevar a hacer. Entonces, terminó el tema ahí. No vale la pena que esté o no esté enfermo. Termino eso ahí y me voy para que me dé su análisis de lo que cree que va a pasar mañana en el Comando Sur entre Donald Trump y el almirante Craig Fuller. Mira, yo sintetizo esta reunión en lo que las declaraciones que dio el senador Ríez Kock. Él dice que debe pararse a Rusia, a China e Irán. Ellos son los países que realmente están tejiendo, principalmente Rusia, el elemento militar dentro de Venezuela. Y mañana yo pienso que se le va a exponer al presidente Donald Trump directamente sobre la sala situacional que tiene o que debe tener sobre Venezuela el Comando Sur o toda la operación que se lleva a cabo el tema Venezuela basado en estos tres elementos y, por supuesto, no deja de estar Cuba, pero fundamentalmente la geopolítica que enmarca Rusia, China e Irán sobre Venezuela en los actuales momentos. Yo acabo de escuchar al compañero, ¿cómo se llama? Gustavo Azokar. Gustavo Azokar. Decía que ciertamente Irán está como tratando de distraer, de engañar, exactamente, y ese tema es fundamental en lo actual momento. Y, por supuesto, esto va acompañado del tema de drogas. Como hemos dicho anteriormente, la acción antinarcótico cubre muchos países o están cubiertos por muchos países porque es un delito que afecta a una gran cantidad de países. Pero el tema del terrorismo es un tema muy particular que va directamente relacionado o con países en particular de la Unión Europea o directamente contra los Estados Unidos. Y ese tema está cobrando cada vez más fuerza en la política de los Estados Unidos y han venido haciendo luces sobre lo que viene dando o gestándose sobre Venezuela. Vienen unos buques de combustible nuevamente para Venezuela. Ya hay un dictamen que emite una fiscalía, un tribunal, sobre la incautación, la intervención de esos buques de venir definitivamente a Venezuela. Y, por otra parte, tenemos muy importante lo que puede ser el embargo de armas sobre Irán. Y esto asociado a lo que ha podido recabar de información en obtención de las operaciones navales y terrestres y aéreas, el Comando Sur, pues los Estados Unidos definirán con Trump a la cabeza lo que será un cambio o un incremento de la política de presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro y toda su coro. Entonces, ¿cree que eso es lo que va a definir mañana? ¿Presión militar? Por supuesto. Aquí habrá exposición, como te digo, de todo lo que existe en la operación antinarcótico y básicamente qué definirá la política a partir de este momento de lo que será un punto de no retorno de Donald Trump sobre Venezuela particularmente sobre el régimen de Nicolás Maduro. No sobre Venezuela, sobre el régimen de Nicolás Maduro. General, muchísimas gracias por este rato. Le general Antonio Rivero con nosotros desde aquí desde el estado de la Florida. Regreso con recomendaciones para las familias. Son muy importantes. No importa donde esté usted, nuestra audiencia amadísima, estimada. Póngale atención, prestele atención porque son las autoridades que tienen. Obviamente, de hecho, ella es la directora de la campaña para niños libres de tabaco. La relación entre el tabaco y el COVID-19. Ya regreso con eso.